Tú y yo existiendo juntos Por más tiempo de lo que recuerdo Ahí en el bien y el mal Me das fuerza para creer en lo que tengo Y todo lo hiciste por amor Nunca reclamando algo de mí Por eso ves que siento así por ti Y quiero pasar mi vida contigo Hoy enseñas tu amor Siento en tu cariño como antes No necesito tus palabras Tus acciones me hacen tu amor mejor Todavía tú aquí juntos Después de muchos años luchando Siempre tú al lado mío Tú me ayudaste a ser la mejor posible Y todo lo hiciste por amor Nunca reclamando algo de mí Por eso ves que siento así por ti Y quiero pasar mi vida contigo Cuando me enseñas tu amor Así Siento en tu cariño como antes Siento cariño No necesito tus palabras No necesito tus palabras Y es que las acciones me hacen tu amor mejor No necesito tus palabras ¡Gracias! 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 Cuando me enseñas tu amor a ti Siento caño como que siento cariño No necesito tus palabras, tus acciones me hacen tu amor mejor Cuando me enseñas tu amor, siento tu cariño como No necesito tus palabras, tus acciones me hacen tu amor mejor No necesito tus palabras, tus acciones me hacen tu amor mejor No necesito tus palabras, tus acciones me hacen tu amor mejor